Me he tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mi me querías Y yo como siempre Amor les fingía Quien te crees que eres A mi me pregunto Que engañas y mientes Como ninguno Mi alma reclama 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 Con llanto Porque Porque Si tenía Amor Porque Si yo era El mejor Hoy estaba Solo 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 No tenía Nada Nada Hasta Hasta hoy Comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque Mi corazón Está muriendo Lo 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 Mi alma reclama Reclama, reclama Un llanto ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Y comprendo Porque mi corazón Está muriendo De soledad Está muriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!